Hola chicas hermosas, el día de hoy vamos a grabar un video porque Jime desde hace mucho me está pidiendo que quiere que le pinte el cabello de color. ¿De qué color lo quiere mi amor? Borrado y rosa. Ahorita les vamos a decir los materiales que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar son... Papel de colores. Papel china o crepe de colores. Lo siguiente que vamos a necesitar será un recipiente. Uy, traía un poco de agua. Y lo último que vamos a necesitar será agua caliente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar el agua en nuestro recipiente. Hay que colocarlo con mucho cuidado para no quemarlos. Este para hacer... Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro papel en el recipiente de agua caliente. Con mucho cuidado. Como pueden apreciar el agua ya se está tornando de color rojo. Ya quité los papeles anteriores y ahora voy a colocar nuevos. Ya que me di cuenta que pinta mucho mejor si es con papel crepe. Los vamos a ir introduciendo poco a poco. Lo siguiente que voy a hacer es que voltee a Jimena. Le voy a colocar una almohadita en su cuello. Y voy a introducir el cabello en el recipiente. Ya que hemos metido el cabello en el recipiente lo vamos a dejar reposar aproximadamente 30 minutos. Ya que vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Ya han pasado los 30 minutos y retiré el cabello del agua. Lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a secar para ver si agarró el color. Y bueno chicas como pueden ver si le agarró el color, me gustó muchísimo como le quedó. La verdad que la cámara no le hace justicia. Es por eso que les voy a compartir unas fotos para que vean como se ve con la luz del día. Y una cosita que les quería decir es que usen guantes si no quieren terminar como yo. Y listo chicas, este es el resultado de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que disfrutamos muchísimo hacer este video. ¿Qué te pareció tu pelo rojo Jime? Mmm, bonito. ¿Te gustó mucho? Sí. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por todo su apoyo. Hasta un próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete!